Ay, voy a decir algo en este momento, que creo que debe prestársele atención. Y enfóquenme el, 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 ¿cómo se llama? El afiche que tiene Pacha aquí. Enfóquenme el afiche. Ese afiche que Pacha puso en el programa, no sé si con la autorización de Mon, sí sé que David Gabriel motivó a que Pacha y el equipo apoyáramos la gestión del presidente Danilo Medina. Ya yo quiero que lo quite. Y ese, ese afiche que Pacha puso ahí, le está, está conspirando con el propio programa, pégate y gana con el Pacha. ¿Por qué? Y voy a llamar al presidente Danilo Medina, presidente constitucional de la República Dominicana, a que le preste atención a una campaña y a un acto que se está haciendo en el extranjero, en contra del Pacha. Contra del Pacha. Si lo hacen en contra del Pacha, lo están haciendo en contra del país. Lo están haciendo en contra de los pobres. Lo están haciendo en contra del presidente Danilo Medina. Pero, maestro. Óyeme, John Berry. No es porque yo tengo que defender al Pacha, porque yo tengo más cuartos que él. Y además no estamos los trabajos. Pero Pacha tiene que tirarle porque el Pacha es que está pegado. No, pero a este, a este, a este. Pero perdón, John Berry, no quiero que, que esto sea. Yo voy a resolver un problema. Tú sabes de lo que estoy hablando. Voy a resolver un problema aquí con Emilio. ¿Cuál? No, no, prepérate, espérate. No, no, pero por favor. No, 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 no. Mira, cero violencia, cero violencia. No, prepérese, espérese. Yo lo doy su tiempo a cada quien que su comer. Yo voy a comerme el purecito. Ah. Voy a comerme el purecito. Porque es que jode demasiado, Pacha. Mira los piecitos, lo bonito que lo tiene. Ay, Emilio. Bueno, cuando regresemos, Rafa el Caminero. Se comió el purecito. ¡Aplausos, Paya Barri! ¿Qué tenemos? Más adelante en vivo. En el alma y la voz del pueblo. Hoy premiamos a una leyenda del béisbol. Ricardo Cartil. Está en vivo hoy. Es reconocido como una gran estrella por siempre. El rico Carti. Estrella. Legendario. Emblemático. El rico Carti. El mismo que brilló en las grandes ligas. El mismo que le pagan 10 mil dólares por una hora para firmar autógrafos en Los Ángeles. El rico Carti. Nacido, criado en San Pedro de Macorís. Hoy está en vivo. En el alma y la voz del pueblo. Como una gran estrella por siempre. Hombre, hay toda una cosa. El tonito llega.